Bien, Diego Morán nos anticipaba la historia de este hombre millonario y asesino y que habría confesado el crimen. Los crímenes son cerca de tres, ¿no, Diego? Sí, tres crímenes en total. Se podría escribir una novela, aunque si alguno la leyera diría no, esto es poco real, es ficción, esto no puede pasar en el mundo real. Se trata de un hombre que hoy tiene 71 años, que en su momento fue acusado de tres crímenes, zafó de los tres. Ahora les voy a dar los detalles acerca de en qué circunstancias zafó de los tres. Voy a arrancar por el final. HBO, la cadena de los Estados Unidos, estaba haciendo una miniserie con su vida. Pero no una serie biográfica y punto, no. Los periodistas que la llevaron adelante estuvieron 10 años investigando a este hombre. En Estados Unidos hay muchos programas que se dedican a revisar casos reales y resueltos y muchas veces terminan aportándole datos a la justicia que habían sido desechados o que nunca fueron encontrados. En ese rubro aparece este programa de HBO que ya de entrada, el programa está saliendo al aire todavía, es más, le queda todavía uno que promete ser apasionante. No solamente le hacen una nota y punto, le llevan pruebas para ver la reacción de este hombre. En un momento lo empezaron a arrinconar con preguntas y mostrándole pruebas. Estas pruebas que en su momento la justicia no había encontrado. En el medio del reportaje, insisto, un rato les voy a contar cuáles fueron los tres crímenes en los que se vio involucrado. En el medio del reportaje, este hombre se sintió nervioso, un tanto arrinconado, a pesar de que era bastante soberbio. Hay bastantes anécdotas acerca de como una vez, por ejemplo, se dejó de tener a propósito robando un sándwich de un bar cuando tenía 38 mil dólares en el auto. Es decir, en ese contexto de cancherear la situación, en un momento se vio rodeado y pidió ir al baño. Se olvidó este hombre, que tenía un micrófono corbatero como el que yo tengo puesto, estaba encendido. Fue al baño, son micrófonos inalámbricos. El camarógrafo siguió grabando. Y fíjense lo que registró mientras este hombre se miraba al espejo, solo en el baño. Este es el video. Bueno, los maté a todos, por supuesto. Primer tema, la justicia, ahora está preso, no es que quedó en la nada, el programa hizo mucho rating y punto. No, no, no. Ahora, en este momento, está preso este hombre a partir de esta confesión. En Estados Unidos hay una jurisprudencia un poco más grande que en nuestro país o en otros acerca de la viabilidad de grabaciones, de cámaras ocultas, etc. Claro, digo, sirve como prueba. Acá me parece que no serviría. Bueno, claro. En Estados Unidos, insisto, hay una jurisprudencia en general, depende de cada estado. En este caso, está preso por un delito cometido en el estado de California. De todas formas, alcanza como para detenerlo preventivamente. Ya, por lo menos, ya de entrada, alcanza como para imputarlo. Y teniendo en cuenta que está hablando de un crimen en particular, de los tres en los que se había involucrado, alcanza como para detenerlo. Pero claro, ahora viene la lucha entre la fiscalía, que sostiene que con esto alcanza como para reiniciar la investigación y, por lo menos, para mantenerlo preso, y su defensa, que sostiene que, en realidad, este video no sirve de nada. Mientras está la disputa, el hombre está detenido. Ahora paso a contarles de qué lo acusan. ¿Cuál es la historia de este hombre? Empezó todo en el año 1982. 1982. Él se fue a una casa de campo con su esposa. A la vuelta, denuncia que su esposa desapareció. Desapareció hasta el día de hoy. Con el tiempo, la justicia la declaró muerta y sin culpables de homicidio. Zafó. Había muchas pruebas en contra de él, pero zafó. En el año 2000, 18 años más tarde, muere una de sus amigas más cercanas, que incluso fue hasta vocera de este millonario. Pues tengan en cuenta que a todo esto, este hombre maneja fortunas, heredades de su padre. También en otro tema, ¿no? Él tiene un hermano mayor, el padre confía más en el hermano mayor que en él. Él, de hecho, tiene un juicio con su hermano. Bueno, es todo un personaje. En el año 2000, muere, asesinada, de un tiro en la nuca, esta mujer que fue su vocera y su amiga. Él era uno de los involucrados. Y justo muere esta mujer de un tiro en la nuca cuando la policía estaba a punto de interrogarla por la muerte de su esposa, ocurrida 18 años antes. Es decir, un crimen tendría que ver con el otro. En este caso, también, zafó, no alcanzaron las pruebas como para detenerlo por ese homicidio. A los pocos meses, muere un vecino suyo, un hombre de raza negra, llamado Morris Black. No solamente muere, aparece descuartizado. Su cuerpo aparece en distintas bolsas. Y por este caso, sí se lo detuvo a él. De hecho, y acá viene la anécdota, cuando empezaron a acumularse pruebas en su contra, él lo que hizo en un principio fue disfrazarse de mujer e irse a vivir a Texas. El millonario, ¿eh? El millonario se empezó a disfrazarse de mujer como Tutsi y se fue a vivir a otro lugar mientras la policía lo buscaba. Cuando él consideró que ya le alcanzaban las pruebas como para demostrar su inocencia, cuando habló con abogados multimillonarios, etc., él se entregó. ¿Cómo se entregó? A propósito, entró a una confitería y se robó un sándwich para que la policía lo detenga. Tenía 38 mil dólares en el auto. Bueno, una excentricidad, ¿no? Lo detuvieron. Y en ese caso lo enjuiciaron por el crimen de este hombre de raza negra. Él se defendió diciendo que había sido en defensa propia. El cuerpo había aparecido despedazado, por lo menos tres bolsas. ¿Qué es lo que dijo él? Que forcejearon, que sin querer le pegó un disparo y que después, bueno, por miedo decidió descuartizarlo y ponerlo en distintas bolsas. Lo condenaron no por el homicidio, quedó absuelto, el jurado le creyó en esto de que fue en defensa propia, pero sí lo condenaron a cinco años de cárcel, cumplió tres prisiones efectivas, el millonario estuvo preso tres años, pero por haber descuartizado el cuerpo y por haber obstruido la labor de la justicia. Pero no por el asesinato. Si fuera por el asesinato, se hubiera comido perpetua o pena de muerte. Y ahí viene la cuestión. Es todo un personaje, por lo que yo recién les contaba, HBO decidió hacer una serie sobre él. Le llevaron pruebas nuevas acerca del segundo crimen, el de esta mujer que apareció con un tiro en la nuca, justo unos días antes de que la policía la quiera preguntar acerca de la desaparición de su esposa. Bueno, por ese crimen en particular le llevaron pruebas. Ahí es cuando él se sintió arrinconado, pidió ir al baño, mirándose al espejo, olvidándose que tenía un micrófono corbatero puesto y que la cámara estaba grabando. Y bueno, dijo lo que ustedes acaban de escuchar. Esto de me atraparon, yo los maté a todos, y claro, ¿ahora qué voy a hacer? Etcétera. Un detalle, esa grabación, la que ustedes acaban de ver, es del año 2012. Los productores del ciclo recién escucharon esta grabación cuando empezaron a editar el programa. En Estados Unidos también se suele producir con muchísimo tiempo, no solamente producir, sino filmaciones, se guardan durante años y cuando tienen absolutamente todo, recién ahí sale al aire. Esta grabación que ustedes van a volver a escuchar ahora, conociendo la historia completa, fue hecha en el año 2012. Y hace algunos meses, los productores la escucharon. Gracias a Dios que nadie la borró. En fin, acá la tienen de vuelta. No, es increíble. Hasta se hacen preguntas retóricas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ¿qué voy a hacer si ya los maté a todos? Es terrible. La familia, ¿qué dice? Bueno, el hermano menor, Douglas, dijo, por fin lo detuvieron, la noticia fue un gran alivio y no nos queda más que agradecer a todos los que ayudaron. Empezando por los productores y los periodistas de esta serie de HBO. Claramente, tiene un conflicto familiar, ¿sí? Por dinero en un principio y porque después la propia familia no le creyó a este hombre que zafó en tres oportunidades de tres crímenes distintos y de golpe ahora cae preso por hablar consigo mismo en el espejo, haciéndose preguntas retóricas y respondiéndolas, por supuesto, mientras no se daba cuenta que tenía un micrófono abierto. Insisto, ahora la Fiscalía está pidiendo que se reabra la investigación, tratando de aportar más pruebas. La defensa dice, no, esto no tiene validez. Veremos cómo termina la historia. Zafará, una vez más, HBO titular de la serie diciendo que es el hombre con menos suerte en el mundo. De eso no quedan dudas. Sí, plata tiene, pero bueno, el resto... Bueno, ya tuvo bastante suerte, ¿no? Por haber quedado en su momento... Libre. Libre sobre los tres homicidios completamente. Sí. Gracias, Diego. Seguimos en minutos.